Un gran saludo a todos ustedes, mis queridos alumnos. En esta oportunidad les hablaremos del sistema autónomo y los potenciales FANI. Vamos a verlos. En la introducción debo mencionar que fue motivo de un descubrimiento muy importante el hecho de poder tocar el corazón. Los cirujanos cardiovasculares durante muchos años tenían como una especie de objeto vedado el tocar, operar al corazón. Entonces, cuando por primera vez se comienza a tocar el corazón, se creía que si uno tocaba el corazón se iba a parar y se iba a morir la persona, obviamente, pero se dieron cuenta que no, que se podía manipular el órgano. Pero no solamente eso, sino que muchas veces observando otros seres vivos, como en el caso de los zapitos, por ejemplo, los batracios, tú le podías retirar el corazón y el corazón seguía latiendo. Eso llenaba de mucho asombro a las personas. Y pensaban si es que el corazón podía tener la misma capacidad de autonomía, de funcionamiento. Claro, en los mamíferos es más difícil hacer eso, pero se puede lograr en algunos animales de experimentación aislar el corazón y que el corazón siga latiendo. Entonces, eso planteó otra situación. El corazón, entonces, es un músculo que no depende del sistema nervioso, como sí depende el músculo estriado y el músculo liso. En que si tú le cortas el nervio vago al estómago, el estómago se queda flácido. Y si tú cortas un nervio del músculo estriado, pues se queda atrofiado, como ocurre, por ejemplo, en la parálisis infantil, o cuando hay un daño de nervio. El corazón no es que necesita el nervio vago para estar vivo. Entonces, no, la respuesta fue que el corazón era más autónomo de lo que se creía y que esto se podía definir a través del estudio de cómo es su despolarización, o sea, la curva de potencial de acción que estudiamos en la anterior conferencia, y también de cómo se producía su contracción, o sea, la curva de despolarización y la curva de contracción que vimos anteriormente. Entonces, las fibras, las células musculares cardíacas, sobre todo las ventriculares, tienen un potencial de acción típico, que es el que nosotros conocemos. Entonces, es el que está ahí, en el esquema. Cuando ustedes ven eso, ¡ah! Ese es corazón. De inmediato, todos ustedes van a saber, ya, porque ya lo hemos aprendido. Que en la fase cero, que es la fase de la espiga, pues ingresa el sodio, y el sodio cuando ingresa se pone positiva a la célula y por eso se llega, pues, a más 40, más 45, más 50. Que después, al final, lo que comienza a salir del potasio, y el potasio cuando sale se nota negativo, comienza a caer, pero de pronto ingresa sodio, se abren unos canales de sodio, y esos canales de sodio abren gran cantidad de canales de calcio, y se mantiene la meseta hasta que se vuelve a reactivar, ya en la fase isoeléctrica, ¿no? En la fase de cero milivoltios, ahí se comienza a reactivar la salida de los canales de potasio, y sale abundantemente potasio hasta una hiperpolarización. Eso no sabemos, ¿no? Pero lo que teníamos que hallar es, ¿cómo mantenemos eso? O sea, eso es un potencial de acción que mantiene la contracción del músculo, pero a su vez el corazón tiene que mantener la producción de ese potencial de acción, ¿no es cierto? Es como que el nervio hace, pues, un potencial de acción en el nervio, que después se lo pasa al músculo, en la placa neuromotora. Pues en este caso no había placa neuromotora, lo que había es un sistema dentro del mismo corazón, y que no era formado por nervios, sino por propias células musculares, eran fibras musculares. Recuerden que a las células musculares se le llama fibra muscular, y se le llamó a estas fibras musculares el sistema nodal autónomo. Para no decirle nervios, se le dijo nodal, porque eran como nódulos, como aglomeraciones. Y autónomo porque le daba esta autonomía al corazón. Estas son fibra muscular, y tienen potenciales de acción, o sea, no van a ver esa curva, esa curva maravillosa que ustedes han aprendido así de primer vistazo, ya no la van a ver. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, vamos a explicarlo, justamente vamos a explicarlo. Obviamente, lógicamente, esto no se descubrió pues de un solo día, porque como estas son células musculares que están metidas dentro de un órgano muscular, la diferenciación se tuvo que examinar histológicamente poco a poco, ¿no? Y bueno, aislando corazones de mamífero, haciendo pequeñas lesiones controladas para ver cómo funcionaba, tocaban ciertos puntos, el corazón comenzaba a latir más rápido, ¿no? Ya aislado el corazón, o sea, sin ningún nervio periférico alrededor, sin vago, sin parasimpático, sin simpático, sin nada, ¿no? Sin nada, solamente corazoncito puro, y ahí se activaba. Y así fue hallándose este sistema, que primero se le llamó sistema eléctrico del corazón. Este sistema autónomo está formado por fibras musculares especializadas. También se le llamó sistema nodal, porque se encontraban como nudos, o sea, como aglomeraciones. Lo primero que se encontró fue el marcapaso, ¿no? Que viene a ser, o marcapaso principal, porque hay varios marcapasos, marcapaso principal, o nódulo del marcapaso, o nódulo de Katie Flat, o nódulo sin auricular. Cada uno le puso el nombre que iba encontrando. Entonces, el nódulo sin auricular se encuentra justamente donde ustedes ven, en la desembocadura de la vena cava superior, en la aurícula derecha, en la aurícula derecha. De ahí, lo último que se ha encontrado, pero yo lo pongo acá en segundo lugar, son los haces internodales, que son fibras, a manera de nervios, que van de la aurícula hacia la otra aurícula y hacia la formación de las de Gis, hacia el segundo nódulo y la formación de las de Gis. O sea, se le llamaron haces internodales porque iban del primer marcapaso al segundo marcapaso, del primer nódulo al segundo nódulo. Haces internodales. Se le llaman los haces internodales simplemente, o los nervios, así se les llamaron, pero no son nervios, ¿no? Vamos a hablar apropiadamente, pero sí lo van a encontrar en los libros, sobre todo los antiguos, ¿no? Los haces de James Stewart y Bachman. Bachman, no Batman, sino Bachman. Así como Juan Sebastián Bach, así. Bachman. James Stewart y Bachman. O haces internodales. El anterior, el medio, el posterior y el as o asa de Bachman, ¿no? La fibra de Bachman, que es muy importante porque a veces da algunas situaciones interesantes. Estas conectan el primer nódulo con el segundo nódulo, o sea, el primer marcapaso con el segundo marcapaso. El segundo marcapaso es el nódulo aurículo ventricular marcapaso secundario o de Ashoff y Tawara. El primero funciona prendiendo y apagando el corazón a setea por minuto y el segundo a 30, 40, máximo a 50. El otro puede llegar a 120, puede llegar a más, ¿no? Ese es el segundo marcapaso. De ahí sale el as de Gis, que es una rama gruesa que se divide en dos ramas. La rama derecha o asa derecha del as de Gis y la asa o rama derecha del as de Gis. Y finalmente eso se va bifurcando como si fuesen, pues, justamente como unos nervios, pero no son nervios, son fibras musculares, se va ramificando y se va ingresando a todas las fibras musculares del ventrículo. Y justamente esa es la que le dan ese potencial característico que ya hemos revisado en la herencia anterior. ¿Se dan cuenta? Y a esa se le llama la red de Purkinje. O sea que lo que hemos visto es lo que pasa en los ventrículos. ¿Y qué es lo que pasa en el nódulo sinusal? ¿Y qué es lo que pasa en los ácidos internodales? Entonces ahí eso fue lo que se tuvo que investigar. Bien, se tuvo que investigar qué pasaba en cada sección y para eso se comenzaron a tomar trazos de cómo se despolarizaba. O sea, las curvas de despolarización que nosotros conocemos. Si yo le digo, a ver, ¿cuál es la despolarización del ventrículo? Usted me dice, el rojo, doctor, porque ese es el que nos ha enseñado. Así pues, ese es el que está en todos los libros. Pero eso no viene a corresponder exactamente a todas las partes del corazón. Sobre todo a las que conducen la electricidad, la del sistema nodal. Si ustedes se dan cuenta, las fibras de Purkinje en celeste ya son diferentes. El haz de G es diferente. La rama derecha en la rama izquierda. El nódulo aurículo ventricular o de asho fitahuares es diferente. Y el nódulo sinusal es diferente. Si ustedes se dan cuenta, el nódulo sinusal se parece más a la despolarización, a la curva de despolarización que tenía el músculo estriado. Entonces es más una espiga prácticamente. Entonces uno se dio cuenta de que era por eso que el corazón era autónomo. Porque habían partes del corazón que siendo fibras musculares tenían otras curvas de despolarización. Eso significa que no obedecían a las mismas, a los mismos flujos de iones como ocurre pues en el esquema rojo que todos conocemos. Si yo les digo a él, ¿qué pasa en esa fila que sube? Ah, ahí pues se está despolarizando, ahí está ingresando el sodio rápidamente. Entonces, ¿qué pasará en el nódulo sinusal para que sea tan prioritario en la fisiología del corazón? Porque de ahí parte todo. El nódulo sinusal es el marcapaso. Los demás son derivadas del nódulo sinusal. Y entonces si uno examina el potencial de acción de estas células del marcapaso, del nódulo sinusal o del nódulo de Casey Flatt, uno va a ver lo siguiente. Miren el potencial de acción. Observen el primer esquema, la que está hacia la izquierda. Ustedes se dan cuenta de que ahí el potencial de este marcapaso tiene un umbral. Tres hole es el umbral. O sea, hay un momento en que se va a desencadenar el potencial de acción. Muy importante porque ese potencial de acción es el que va a derivar el movimiento de todas las fibras musculares que están en el corazón. Se dan cuenta. En el segundo esquema ya me doy cuenta de algo bien interesante. De que en primer lugar lo que ingresa es el sodio. O sea, es semejante a lo que yo ya aprendí. Cuando yo veo el potencial de acción de las fibras musculares o de las células ventriculares, para ser más exacto, de las fibras musculares cardíacas, del ventrículo, yo veo una curva totalmente distinta. Veo una línea prácticamente, una espiga y que cae con una panza, con una meseta. En este caso no. Lo que yo veo es una pendiente y que eso depende del ingreso neto de sodio. O sea, ingresa sodio. Hasta que llega un umbral, llega a esa línea punteada que es el umbral, el momento en que se desencadena la ley del todo o nada. Pero eso está determinado por canales de calcio. Imagínense, ahí hay canales de calcio rápido y el calcio es el responsable de la despolarización. Una maravilla. O sea, que era el calcio, no era el sodio como se había pensado en el ventrículo. Era el calcio. Entonces el calcio tomó una relevancia importante. De ahí que se comenzaron a fabricar medicinas que se llaman inhibidores de canales de calcio para mantener tranquilo el corazón cuando una persona está muy agitada o tiene hipertensión arterial. Hasta ahora se utilizan, son medicinas muy buenas. Una vez que llega a la punta, a la cúspide de la espiga, ya el descenso, o sea, otra vez para volver a la carga negativa. Y ustedes saben que es por la salida del potasio. Ahí se cumple igual. Sale el potasio y todo regresa a su normalidad. Bueno, su normalidad eléctrica, obviamente. Pero, ¿por qué ingresan el sodio? El sodio no debería ingresar. Y si ingresa el sodio, debería ser una espiga pronunciada, elevada, como en el caso de lo que ocurre en el ventrículo. Bueno, ahí se encontraron unos canales medio raros. Entonces cuando los estimulaban, bueno, penetraba sodio, pero no penetraba todo el sodio que debería ingresar teóricamente. Y entonces dijeron, estos son extraños. En inglés, funny, funny. Estos son canales funny. Su comportamiento es medio loco, funny, medio gracioso. Y se quedaron así. O sea, los investigadores también a veces tenemos sentido del humor y se le llamaron los canales funny. Los canales funny son los que abren esos canales de sodio para que ingrese el sodio. Pero no es violento como en el caso del ventrículo, sino es lento, se dan cuenta, es una pendiente. Y luego ahí se abren algunos canales de calcio ya más o menos cuando está llegando el umbral y de pronto ya se abren cientos de miles de canales. O sea, la mayoría, montones de canales de calcio para generar la despolarización en el nóbulo sinusal que va a marcar el trabajo de todo el corazón. Es una maravilla. En la cúspide, como es de esperar, se cierran los canales de calcio, se abren los de potasio para regresar nuevamente al potencial negativo, ¿no? Hacia lo normal. Baja, cae nuevamente la curva. Se cierran los canales de potasio, se cierran los canales de potasio y esos canales de potasio que se cierran son la señal para que se vuelvan a abrir los canales funny. O sea, que aquí todo dependía de unos canales de sodio, pero que no se comportan tan violentamente para dejar entrar el sodio como los otros. Y por eso se le llamaron funny. ¿Qué les parece? Los canales graciosos. Entonces, los potenciales de estos canales se le llamaron potenciales funny también, ¿no? Porque son potenciales específicos para abrir este tipo de canales, estos canales iónicos que lo que hacen es hacer ingresar sodio. Este sodio que va ingresando lo va haciendo positivo y luego lo que hace es activar algunos canales de calcio para luego que se abra la mayoría de calcio hasta llegar a la despolarización del nóbulo sinusal. Estoy hablando del marcapaso. Finalmente, en la cúspide, en el acme, en lo máximo, los canales de calcio se cierran y se abren los canales de potasio. Entonces, inmediatamente el potasio comienza a salir, ¿no? Y el potasio cuando sale se nota negativo. Sale, sale, es negativo, 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 hasta que se van a cerrar. Entonces, en el momento en que ya se cierran los canales de potasio, se vuelven a abrir los canales funny, ¿no? Y ese es el mecanismo intrínseco que era, pues, este, lo que teníamos que descubrir para entender. Entonces, de ahí salieron una serie de medicinas que manejaban los canales funny, los canales de calcio. Para disminuir o manejar la hipertensión o la taquicardia, ¿no? Qué interesante. De ahí se supo que, por ejemplo, antes, pues, te ponían calcio a la avena para calcificar tus huesos. Y un montón de gente, pues, tenía unas taquicardias terribles a veces porque, pues, pensaban que todo era sodio. Y no, en el corazón fundamentalmente es calcio para poder accionar el nóbulo sinusal o marcapaso. Bien, entonces, como conclusiones podemos tener lo siguiente. Primero, de que el corazón, pues, ratificó su autonomía. Que esta autonomía dependía, no del sistema nervioso, sino dependía del mismo músculo cardíaco. Solamente que habían evolucionado unas fibras musculares cardíacas, unas células musculares, a tener un tipo de despolarización diferente. Estas conformaron todo un sistema de conducción al que se le llama el sistema nodal. Siendo, pues, el más importante y característico el nóbulo sinusal o marcapaso principal o nóbulo de Katie Flack. Entonces, al ponerse a estudiar e investigar qué ocurría ahí, qué pasaba con ese potencial de acción, se enteraron y descubrimos, se descubrió, de que ese potencial marcapaso está determinado por unos potenciales FANI que hablen unos canales iónicos de sodio, ¿no? O sea, el disparador es la disminución de potasio, ¿no? O sea, cuando ya se van cerrando los canales de potasio, se cierran los canales de potasio, se abren, se estimula el potencial FANI, se abren estos canales de sodio, que vamos a decirlo, son canales de sodio peculiares, raros, FANI, ¿sí? Porque el sodio no ingresa violentamente, sino lentamente para ir abriendo gradualmente canales de calcio hasta que comienzan a penetrar porque se abren intensamente los canales de calcio. El calcio ingresa, se hace positiva a la célula, llega al punto máximo y ya el resto es historia, ¿sí? Se cierran los canales de calcio, se abren los de potasio, el potasio comienza a salir y, bueno, pues cae la curva nuevamente hacia la negatividad, ¿no? El potasio cuando sale da una lectura eléctrica, pues en los electrodos. Finalmente, ¿no? Este, esta salida de potasio y esta disminución o el cierre de los canales de potasio vuelve a abrir o vuelve a estimular los potenciales FANI para poder activar nuevamente el potencial marcapaso a través de los canales de sodio iniciales, ¿no? Es bien interesante esta relación, pero no se olviden, el corazón es autónomo gracias a los potenciales FANI, al sodio, pero sobre todo al calcio. Muy bien, nos vemos en la siguiente.